Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a darle continuación a lo que es mis perfumes favoritos de toda la colección, esos así favoritísimos, amados y adorados. Ya está la primera parte publicada, les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si ustedes no vieron esa parte, pues vayan y la vean. Estos son los perfumes que son ahora sí que los favoritos míos. Estoy de acuerdo que algunos de ustedes van a decir es el peor, pero bueno, es respetable, son mis gustos. No todos tenemos que, no todos nos tiene que gustar lo mismo y esto les hago mucho hincapié porque últimamente he estado viendo muchos comentarios, no en mi canal, pero sí en otras, afortunadamente no en mi canal, pero sí en otras, en otros canales de personas que si tú no opinas lo mismo respecto al producto que es su favorito, te ofenden y te dicen cosas desagradables. Yo creo que no es el punto, chicos. Yo creo que lo bonito de que exista variedad es que precisamente hay muchísimos colores, hay muchísimas fragancias. Se imaginan que a todos nos tuviera que gustar lo mismo en el mercado, habría una pura, un puro perfume, una pura crema, un solo desodorante porque a todos nos tendría que funcionar y gustar el mismo. Entonces sería muy aburrido. Yo la verdad encuentro que sería muy aburrido, así es que me gusta la diversidad y pues bueno, voy a comenzar con este video ya para no hacerles el cuento más largo. Y pues bueno, voy a comenzar al igual que la primer parte de forma aleatoria, no hay como un orden en cuanto a marcas y pues bueno, el primero que les voy a mostrar es de natura. Yo sé que me van a decir algunos de ustedes, Laura, elegiste demasiados de natura porque incluso en la primer parte que de hecho la acabo de grabar, aquí tengo los que les mostré. Son muchos de natura, pero esa es la realidad de mi persona. En mi día a día de siete días de la semana, cinco yo utilizo natura, si no es que toda la semana. Realmente las otras marcas no es que no me gusten o no es que no las disfrute, pero los de natura tienen algo que me dicen, úsame, no sé, embárrate de mí, no sé, me encanta. Y pues bueno, es el Una Senses. Este fue una edición especial o limitada aquí en México. Desconozco si vaya a regresar en algún momento, ojalá que sí. Es un perfume dulce, me fascina eso. Tiene un toque, fíjense que ahora que lo he estado usando más en los últimos días, como que el clima es un factor que altera la fragancia y tiene como cierto toque como mentolado, como vaporú, así le siento yo. Pero no sé, o sea, como no fuerte, sino como algo bien suavecito, como que el perfume se quiere alocar y ser bien dulce y como que ese toque como mentolado, les digo así como tipo vaporú, como que le da el bajón, como que le dice, ¿a dónde vas? Regrésate. O sea, sí tienes que ser dulce, pero no hostigoso, no empalagoso. No sé, me gusta muchísimo. Es uno de mis perfumes favoritísimos de natura. Lástima que fue una edición especial. Yo la verdad, yo sí tomé mis precauciones y me compré un repuesto cuando vino en una venta especial. Así es que tengo este y otro que está sellado. Este me fascina. Es uno de mis perfumes favoritos. Y pues bueno, el siguiente perfume que les quiero compartir, que es uno de mis mega favoritos. Este también ha salido en varios tops en mis videos. Si ustedes me han visto de más tiempo atrás, lo saben. Es uno de Jafra. Es el Gardenia Blossom. Este perfume me fascina. Es totalmente femenino. Gardenias, floral, totalmente. Cremosito, no dulce, pero sí con un toque como cremoso, como suave. Está demasiado, demasiado rico. Me encanta. Me encanta. Este es uno de los perfumes que he repetido de Jafra también ya con este como tres veces, si no mal recuerdo. Así es que si lo he repetido es por algo. Definitivamente me encanta este perfume. Así es que entra en mis favoritísimos de toda mi colección. Y bueno, el siguiente perfume que también ha sido reciente adquisición, digamos. O sea, no tengo mucho tiempo con él. Bueno, ¿me entienden? Es uno de Avon. Es el Imari Elixir. Este perfume, de hecho me lo acabo de atomizar porque yo recordaba que me fascinaba, pero no recordaba a qué huele. Este perfume es del tipo de esos que a Laura le gustan, de esos formales, medio señora. Me gusta, me gusta ese toque en los perfumes sobrio. Me gusta ese toque elegante. Y este perfume siento que cumple con la característica. No siento que sea el más juvenil, precisamente, pero a mí me agrada, me agrada realmente utilizarlo. Así es que me gusta, me gusta demasiado este perfume de Avon. Es de la línea económica. Y la verdad es que para ser de la línea económica de Avon, creo que tiene una muy buena calidad. Así es que este entra en mis favoritos. Y bueno, el siguiente perfume que también me encanta, me encanta, es uno de la marca Essica. Es el Fascina Collection. Este perfume, de hecho, he de decirles que le encuentro un parecido a una art de natura. No que sean idénticos, más bien, lo que quise decir es que son del estilo, son del tipo. Son floral chipré, ligeramente maderoso, muy femenino, muy sofisticado, muy elegante. Me gusta a mí ese tipo de fragancias que te hagan sentir de esa forma. Este cumple con la característica. Además de que su envase es bellísimo. Yo podría decir que esta es una de las botellas más bonitas que tengo de toda mi colección. Y eso ya es decir mucho porque en mi colección hay un buen de perfumes. Y para que este sea de los meros bonitos, pues la verdad es que es muy, muy bonita. Y la fragancia me fascina. De este, pues hay reseña en el canal y dije la fragancia me fascina y se llama Fascina. Pero la verdad sí, es fascinante esta fragancia, chicos. Y bueno, la siguiente fragancia que me encanta, me encanta. Esta es de Natura, esta me gusta mucho para el día a día. Es un frescor, es el de Kumaru. Me gusta esa nota de Kumaru maderosito. Tiene un toque como ligeramente cítrico, pero no muy marcado. Pero al mismo tiempo dulce. Se me hace muy agradable para invierno. A mí me gusta para invierno. He visto comentarios de personas que les gusta para verano. A mí particularmente en verano. O bueno, será que como tengo varios frescores, o más bien creo que tengo todos los frescores que han salido hasta el momento. A excepción por ahí se me escapan como unos dos que pues no han estado vigentes. Este siento que lo disfruto más en esa época porque para verano, considerando los frescores que tengo, tengo otros que sí lo siento como más propios para verano. Este siento que yo lo disfruto más en esa época, tipo otoño, invierno, por el dulzor que tiene. Así es que es el de Kumaru. Y bueno, el siguiente perfume que les voy a mostrar es también de Natura. Este también es una reciente compra, reciente lanzamiento. De hecho, o sea, reciente en cuanto a que no tiene los años en revista, es el Luna Intenso. Este perfume también es el tipo dulce. Ay, por Dios, dulce, elegantito, romántico, sensualón, femenino. Ay, no sé, pero este perfume realmente me gusta demasiado, demasiado. Yo en un principio pensaba, cuando lo vi que se iba a lanzar, pensé, a lo mejor va a ser del tipo Luna Floral, Luna, los otros lunas que ya conocemos. Pero pues no. Bueno, a la vez me daba como la inquietud porque la presentación pues sí es un poco diferente a los otros lunas. Bueno, no un poco. O sea, sí es diferente. Así es que no sé. Pero me gustó demasiado. En mí sí fijó de forma intensa, afortunadamente, porque también he leído comentarios de personas que no les fue bien en cuanto a la duración de esta fragancia. Pero a mí sí me fue bien. Así es que yo estoy más que fascinada. Y es uno de los que realmente disfruto demasiado, demasiado este perfume. Y bueno, el siguiente perfume que también me fascina, este también es de Natura, chicos, es otro humor. Y digo otro porque en la primera parte ya les mencioné uno. Este humor lo estoy amando con locura y con pasión. Es el Likes de humor. Este tiene notas como de moras. Creo que sí tiene notas de moras. Pero, o sea, es delicioso, frutal, dulce. Me fascina. No tengo, creo, creo que no tengo. No, no tengo ningún perfume que se le parezca a este hasta el momento. Realmente los de Natura, la mayoría de Natura, son perfumes bastante, un tanto únicos, digamos. Algunos, alguno que otro, como él, fascina, que les mencionaba que se parece a una Arts. O sea, no que se parezca, pero sí son como de lo hueles y te recuerda a ese. La mayoría no sucede eso. Sí son como muy propios de la marca y este es uno de ellos. Pero este sí que me encantó, me encantó. En estos últimos días, la verdad es que lo he estado dando bastante uso. Está casi lleno porque realmente lo había utilizado muy poco desde que lo había comprado. Pero me encanta, me encanta este humor. Fue edición limitada. Ya no está en revista. Espero que regrese en algún momento. Yo, por si las moscas, yo me pedí un repuesto. Así es que tengo likes de humor. Ahora sí que para rato. Y bueno, la siguiente fragancia, ya cambiándole de marca porque ya los aburrí con Natura de seguro. Es el Far Away Glamour de Avon. Este perfume, oh por Dios, también, chicos. Es una joya de perfume, considerando también que es de catálogo y que también no es de la gama alta o cara, digamos, de Avon. Es de la gama media. El mío me vino con la tapita rosita. Eso es algo que le resta puntos a la presentación porque siento que todo negro, como viene en catálogo y como muchos de ustedes seguramente lo tienen totalmente negro, la fragancia o la botella luce bastante elegante y con ese toque rosa como que, ay, como que me le restó, como que se ve media payasona la presentación. Yo así la veo. Pero la fragancia como tal es bastante, bastante rica. Es ahora sí que un tanto glamurosa, sofisticada, femenina. Me encanta. De este también hay reseña en el canal. Y, pues, la verdad es que sí es uno de los perfumes que han llegado para quedarse conmigo. Es de los perfumes que yo sí pienso repetir. Y, bueno, la siguiente fragancia que les voy a compartir es también de Jafra. Este es el Esfera. Este perfume también me gusta demasiado. Es como la segunda, tercera vez que lo tengo. La primera vez mi mamá me lo dio o me lo quedé. No sé, pero el chiste es que mi mamá lo tenía y yo me quedé con ese perfume. Y, la verdad, me gusta. Es suave. No les he hecho reseña. Espero traérselas muy pronto. Pero este perfume me gusta demasiado. Aparte que su presentación también se me hace como muy, muy linda. Pues es una esferita. Y me gusta. Me gusta demasiado. Y, bueno, la siguiente fragancia, chicos, que también me gusta demasiado, demasiado de mi colección es de la marca Oil Flame. Es el Giordani Gold Essenza. Este perfume huele delicioso. Delicioso es elegancia andando. Literal, es el glamour a todo lo que da. Huele demasiado sofisticado este perfume a mi gusto. La botella es preciosa. Preciosa esta botella. Demasiado, se ve muy de caché. Así es que, no sé. Pero me gusta. Es de mis favoritos, incluso de la marca de Oil Flame. Y también de mis favoritísimos de toda mi colección. Es un perfume que también pienso seguir comprando una vez que se termine y mientras siga estando vigente. Que yo espero que siga estando vigente por un buen rato. Así es que es este Giordani Gold Essenza. Y bueno, ya casi para finalizar, chicos, un perfume que también ha sido reciente compra, reciente lanzamiento. Este perfume es controversial. No se los recomiendo comprar a ciegas. Hay reseñas en el canal, pero aún así no se dejen llevar por las reseñas porque este perfume o lo amas o lo odias. Siento que con este perfume no hay términos medios. Y es el Essential Ode. Este perfume es bastante maderosito, potente, tiene un toque floral. A mí me fascina, me fascina realmente este perfume. Yo desde que lo percibí, desde la muestra, me enamoró totalmente. Sí o sí, yo lo tenía que tener. Se me hace muy único. Este es de esos perfumes también que dentro de mi colección no tengo ningún otro que se le parezca. Las notas son bastante cotizadas, empezando por el Ode, que pues es considerado el oro líquido dentro de la perfumería. Este perfume, o sea, me fascina, me fascina. Creo que de los de Essential hasta el momento puedo decir que este es uno de los que más me gustan o el que más me gusta, de hecho, porque es el único que entra en este top. Así es que me encanta. Este me, no sé, ya no sé cómo decirles otras palabras, pero me fascina realmente este perfume. Y bueno, ya casi, ahora sí, para finalizar, nos faltan tres. Y bueno, la siguiente también es de Natura. Y yo sé que me van a decir, Laura, pero no sabías dicho que la odiabas. Bueno, sí, o sea, sí no me gustaba en un principio, pero desde Sabios cambié de opinión. Y pues bueno, yo cambié de opinión y es el Kayak. A mí me fascina este perfume. Es citricón floral, fresco, muy, muy veraniego, primaveral, ideal para climas cálidos. Tampoco tengo ningún perfume dentro de toda mi colección que se le parezca a este Kayak. A excepción entre los mismos Kayak, como que tienen cierta nota, similitud, pero aún así no son parecidos realmente. Al único que tiene cierto toque más parecido a mi punto de vista es el Kayak Fluir, que lo tengo, pero ya está descontinuado. Así es que de los que quedan, este lo siento bastante único. Y me fascina, me fascina este perfume. Sin duda alguna yo lo elijo mucho para primavera, verano. Se puede ver que sí está gastado, sí está usado, porque realmente le saco provecho. Y también ya tengo un ratito con él, así es que me fascina ese perfume. Y bueno, ya el penúltimo, ahora sí, es el Avon Luck for Her. Este perfume me encantó desde que lo probé. Bueno, eso sí, no se me hace súper única la fragancia. Tengo algunos otros que son como de la onda de este perfume. Pero creo que de entre los otros y este compraría este, porque es dulce y también tiene ese toque ligeramente como elegantito, como sobrio. Y aparte la presentación de este se me hace más linda que de los otros. Así es que por ese motivo elegiría este. Y la verdad es que lo disfruto bastante. Lo he utilizado realmente muy poco, porque igual no tengo tanto tiempo con él. Así es que no, pero sin duda alguna sí lo pienso seguir repitiendo una vez que se termine. Que pues la verdad no creo que vaya a ser pronto, pero aún así sí es un perfume que pienso repetir. Y bueno, ya para finalizar chicos, este video, el último perfume que es así súper, súper amado por mí, es mi frescor de acaí. Este perfume, o esta fragancia mejor dicho, es frutal, ligeramente maderosa, fresca. A mi percepción, a mí me gusta mucho como para primavera, verano, pero últimamente me di a la tarea de utilizarlo en otoño, invierno. Así es que es de esas fragancias que realmente aprendí a disfrutar en esos climas fríos. Este está nuevo, ustedes lo están viendo nuevo, pero no, ya me terminé, ya me volé uno totalmente, porque sí estuve casi un mes utilizándolo diario, 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 y realmente lo amé, lo amé con locura. Ya tengo el repuesto, pienso pedirme otro en caso que me lo vayan a querer descontinuar. Aunque bueno, este realmente es uno de temporada que sale cada año, así es que este me fascina. Es uno de mis frescores favoritos, aunque los frescores realmente creo que la mayoría o todos, me gustan bastante, pero creo que de los que les mencioné en este top son los meros favoritos, a excepción de unos que están descontinuados, que no se los quise mencionar, porque no quise meterles tanto perfume descontinuado en estos videos, porque en caso que a ustedes les llame la atención, pues ya de dónde los sacan. Así es que procuré no poner como tantos, no sé, ¿me explico? Así es que bueno, ustedes compártanme chicos, ¿cuáles son sus perfumes así favoritísimos, favoritísimos, que dicen este lo he repetido y lo pienso seguir repitiendo ahora sí que mientras se pueda? Me gustaría leer sus opiniones, si coinciden en alguno conmigo, si tienen curiosidad en probar alguno, no lo sé, déjenmelo en los comentarios, que yo los estaré leyendo y nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Gracias!